Wander BMX La más completa y avanzada línea de lubricantes para tu moto Mineral, semisintético y 100% sintético Exigí lo mejor para tu moto Exigí Wander BMX Amigos, amigas, muy pero muy buenas motos Bienvenidos a un Crossword espectacular que se viene desde Villa Langostura Estamos en el APE en la final, la gran final Hoy vamos a ver las categorías que corren por la mañana Las categorías principiantes, máster promo y la categoría veteranos y máster B Estos largan por la mañana Y la semana que viene vamos a ver las categorías Señor, máster, señor, junior, máster A y máster intermedia Así que ahora, no se vayan de la pantalla Arrancamos desde Villa Langostura este programa Vamos Crossword agradece las siguientes empresas Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó la mañana Arde la ciudad Llega en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Ella está ahí Ya estamos, eh, encolumnándonos dentro del parque cerrado Se van a alargar, número 500 va a ser el primero en largar Me refiero a Mantica, el piloto de Mendoza Vamos, nos metemos en la alargada y adentro el campo Buen día, Luisito, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estamos? Un día espectacular Espectacular para hacer el enduro Yo creo que es el final soñado, el final esperado Después de un año que la tuvimos que pelear mucho, vos lo sabés Con muchas elecciones, corriendo fechas Pero bueno, es un final como todos esperamos, ¿no? Bueno, contanos ahora, vamos a ver, en este programa Vamos a ver qué pasaba por la mañana Como vos sabés, largamos a las 10 en punto La competencia, lo que sí le agregamos a este final de campeonato Es una vuelta simbólica La municipalidad y el grupo Mirá, esto hay que decirlo, no realmente El apoyo que se le ha dado a esta última fecha El Patagónico de Enduro ha sido enorme El grupo organizador, 28 personas Trabajando en equipo Como alguien está diciendo a nivel país Qué bien que salen las cosas cuando se trabajan en equipo Tal cual En equipo es como se debe trabajar Acá hay 28 personas que presentaron Un circuito inmaculado Un pado perfecto Todo está como debe ser En tu ternura estás echándome Una buena traición de mujer Borjito, buen día Buen día ¿Cómo estamos? Bien Bien Les celebramos Vino tinto Vino tinto caliente José, felicitaciones por tu campeonato argentino Gracias Luisito Gracias por la felicitación Bueno ¿Qué te pareció el circuito? No, esto es maravilloso Viste qué organización, ¿no? Esto es impecable 300 motos La verdad que el que se pierde Una carrera de APE Ya sea Bariloche o Langostura Son dos lugares que Imperdibles Para mí, que no sigo el campeonato de Patagonia ahora Acá estoy ¿Cómo andas vos? Bien, muy bien ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo El día viene acompañando Bueno, arrancamos a las 10 en punto, ¿no? Esperando a las 10 en punto Arrancamos, esperamos cerrar esta carrera Como arrancamos a hacer de 10 Así que Bueno Gracias por todo Andan, man Chao Justamente por el apoyo Que nos viene brindando Estos pilotos Al campeonato patagónico de enduro Estamos en Villa Langostura Terminando un año Que ha sido realmente muy positivo Hemos batido muchos récords Gracias a ustedes, por supuesto Así que Y tratando de hacer las cosas Siempre un poquito mejor Agradecerles especialmente a ustedes Y en especial al Conejo Para algunos nuevos Para otros ya lo conocen Es un circuito que es muy angosto Tiene muy pocos lugares de paso Así que Ante todo Esto es una carrera de respeto Besándote Besándote Con la llana de tus lados Me quema Pasamos los 300 ¡Vamos! Y en la alargada La categoría Master B En primer lugar Larga 522 El Peluca López Rubén López Que larga Para llevarse Por delante A todos Ahí lo vemos a Córdoba Dani Córdoba Que también está alargando Y todos los pilotos De la categoría Master B Claro Como decía Cacho al principio Récord absoluto 305 motos En el APE Récord absoluto En la historia de APE ¿Cómo estás Claudito? Muy bien Luisito Buenas noches amigos Hemos llegado entonces A la final A la fecha final Del Enduro APE 2015 Los primeros en largar Como bien dice Luis Son los Master B 19 pilotos Luego de López Córdoba Y Grill Largaron Nelson González José Manteica Que vuelve A presentarse En la fecha final Porque no se la quiere perder Como nos decía David Puente Miguel Ijurco Mario Kalbinski Jorge Deluqui Acá lo que estamos viendo Ustedes vieron a largar Después de largar Se van al Raizal Y después Graciela Pérez Puebla Está arriba de todo Del cerro En este lugar Que es el Arenal Viene un arroyo Con una cascadita Se van para otra Bajada de cascada Y ahí se van A lo que le llaman El Paso de las Vacas Que es un lugar Que una subida Muy 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 jodida Realmente Muy dura Y después Van a ir ya para el lado De Fonseca Muy bien Otros Master B Santiago Rostán Ger Hickman Bruno Jacobson Carlos Aspiri Orlando Basignani Horacio Narambuena Javier Iribarren Eduardo Arónica Daniel Berruti Y José Luis Barballelato Esos fueron los Categorías Master B Porque la mañana Corrían la categoría Principiante La Master B Master Intermedia Y la categoría Veteranos Estamos ahora En la entrada Del Raizal Vaya si era difícil Antes Ahora un poquito Más fácil Pero no deja De ser inconveniente Para los pilotos Notas Hicimos notas Y con estos estuvimos Mirá Recién vos venís De girar el circuito ¿Cómo lo encontraste? Está muy seco ¿Cómo está? Está término medio O sea hay pedazos Con mucha humedad Hay pedazos Que están secos Pero bueno Lo bueno de esto Es que dentro del bosque Vos pasás Pasan 4 o 5 motos Levantan la humedad Y la humedad está abajo Está ahí nomás Así que Si bien no ha llovido Se esperaba llover el jueves Pero no ha llovido Pero de todas maneras Con la nieve Que se derritió tarde Yo creo que sirvió eso ¿No? Sí Hay tramos secos Pero son los menos Está bastante húmedo Bueno Entonces le podemos dar La vista buena Para que arranquen Y ya pueden arrancar Y empezar a disfrutarlo Porque realmente Es un circuito soñado Está espectacular Julio va a ser El móvil De Crossboard Así que ¿Cómo estás Julio? ¿Todo bien? Muy bien Por suerte Bueno ¿Dónde nos vas a llevar? Si Dios quiere Los voy a llevar A lo que es La subida de la vaca Y al arenero Y después Podemos ir Para el sendero El Bonito Y si no Fonseca Bueno ¿El recorrido Del circuito ¿Cuánto mide? 25 kilómetros ¡Sinor de la vaca! ¡Sinor! 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 ¡Mamá!